No hay nada, no sé que me voy a pegar ahora a tu papel Pero no hay nada que yo digo Por cierto, en final de hoy os pinta el campajo, el próximo que os he dejado pintar, te vas, para que lo sepáis. Vuelvo en un minuto y esta febrero. Vuelvo en un minuto y esta febrero. Y esto es un volumen muy alto de YouTube y lo que he dicho quiero que lo escuche en el vídeo, ¿vale? Así que perdonadme que lo había empezado a ver. Sorry so much. Cosas del directo. Ay, las inexperiencias, ¿cómo son? Lo voy a hacer de nuevo, ¿eh? Perdonadme, gente. Perdonadme de verdad un huevo. Vamos a ello. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En lo que he comentado en el corto, no sé si se ha escuchado por el tema del sonido, pero evidentemente lo he puesto porque estos triples son los triples que se marca Coyotito. Que claro, le hacen un hilo de un minuto y pico de los errores, ¿vale? Porque yo me he equivocado. Sé que este vídeo puede ser más visto de mi historia en YouTube. De mi corta historia de cuatro meses en la cual le me permite monetizar. Nada más que con la atención de vosotros. Bueno, gracias a todos los que estáis por aquí, a todos los que me estáis viendo en este directo, aunque sé que está un corto que va a quedar para que luego lo comprobéis, como hago siempre, con el paso de los días. Con fecha exacta, no os puedo asegurar porque yo no soy florentino, pero sí que os voy a comentar lo último de Kylian Mbappé, ¿vale? Este vídeo no va a ser corto. Se puede extender unos 20-25 minutos, más o menos, porque os voy a contar todo. Todo lo que sé de los últimos días que yo no he contado, porque hay cosas que yo no he contado, cosas del pasado, que ya tengo permiso para decir, ¿vale? Así que la gente que quiera saber el tema de Mbappé, no os vayáis a perder en este directo, no os vayáis. Y la gente que lo han diferido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dejad un like si os gusta el vídeo, suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y así apoyáis a Coyotito Spa, un servidor desde el puerto de Santa María, de los Coyotes de toda la vida, ¿eh? Vamos a ello, vamos a ver. Estoy muy contento, la verdad. Pero no tanto como Florentino Pérez. Y no tanto como Kylian Mbappé. ¿Quién si no? ¿Quién si no? ¿Quién si no? ¿Se puede creer que no venga Mbappé al Madrid a día de hoy? Yo llevo diciéndolo desde octubre. Que este verano, fin del culebrón. Os dije en diciembre, en julio, se acaba el culebrón. Y para los que no se lo creen, os voy a compartir con todo mi cariño ese pedazo de tuit. ¿Vale? Os lo voy a poner aquí porque yo creo es digno de recibo poner lo que puse. Y por cierto, hubo gente que me decía ¿Qué pasa? El 7 de julio vino Ardaguler. Me equivoqué en la información y le dieron enhorabuena a la gente que sí dio la exclusiva. ¿Vale? Pero evidentemente evidentemente aquí hay una cosa que yo quiero comentar a ustedes que os dije en diciembre. Porque no voy a poner otra vez todo el hilo. Porque eso ya tenéis un vídeo que es el de Coyotito. El informe Coyotito lo podéis ver en el canal. Lo buscáis y ahí os va a salir relacionando ya la prensa en ciertos casos. No me voy a acordar de la prensa ni voy a pegar un palo a nadie aquí. Simplemente voy a decir mi información con todo. ¿Vale? Sé que este vídeo lo vais a utilizar muchas personas. Pero yo que queréis que os diga. Papá en Twitter Madrid es el que os va a dar ilusión de este tema con la realidad de la información correcta. Y evidentemente es de recibo poneros este tweet. ¿Vale? Porque yo creo que es justicia. Y a partir de aquí vamos a darle caña. Para los que no me conozcáis este tweet lo puse yo el 23 de diciembre del año 2022. Mbappé va a firmar por el Real Madrid. El cuándo ya lo sabéis. Ya sabe el vestuario del PSG la decisión de Kylian Mbappé y la historia que parece ser que ocurrirá. O sea que se viene al Real Madrid. Quiere acabar la temporada dándolo todo por su club y comunicará su decisión a final de temporada. Julio de 2023. Dos y cuarto de la tarde hora española 23 de diciembre del año 2022. desde ahí. Para los que van diciendo que esto es un triple. Yo en mi directo os he puesto el tweet para que evidentemente le deis retweets porque creo que es justicia. os lo avisé no sé cuántas mil veces y a cuánta gente cuánta gente se ha quedado en el camino colega cuánta gente se ha quedado en la desconfianza la acritud el incordio la desconfianza el entrar a dar palos a Coyotito porque lleva la información de Mbappé porque miente porque tal no sé qué pero es verdad que sacaron un hilo en el cual me jodían me querían joder la vida pero hay un hilo que espero algún día lo pueda sacar que dura más de 5 minutos de aciertos que se han dicho en mi Twitter y en mis redes sociales lo que pasa que no tengo el tiempo libre para hacerlo pero en lo de Mbappé I win he ganado es más como he dicho en mi directo antes lo dejo dicho en el corto yo en la semana que quede grabado ¿vale? yo en la semana del 24 al 29 de julio post elecciones generales yo voy a estar en Madrid quien me quiera conocer ahí estaré haré una quedada en la Cibeles por algún casual porque para algo está ahí la diosa del madridismo porque al final es lo que nos une lo demás son papas ruchadas y pamplinas porque la gente puede creer y no creer evidentemente cada uno puede decir lo que quiera pero yo en este vídeo le voy a dar crédito a estas personas François Gallardo mente en millonaria Ramón Álvarez de Montt señor de Estranges Jesús madridista Ricardo Ramos Neira Rodrigo Faez somos los que nunca nos hemos bajado de este barco si se me olvida alguien que me perdone pero somos las personas que jamás nos hemos bajado del barco los demás se habrán unido cuando les da la gana pero los que tienen la mejor información de este tema somos nosotros bueno y por supuesto sin olvidarme mi amigo Carlos Quintero Caliche por supuestísimo se acabó se acabó esto se ha acabado atrás quedan amenazas de extorsión a Izan Mbappé lo tan polizones detrás de Kilian a ver dónde va al no tener carne de conducir presiones de Qatar con la carrera de su hermano presuntamente aparte de extorsiones manipulación y mentiras y gordas Kilian Mbappé jamás jamás pidió la imposición de la salida de Neymar Junior eso es mentira lo niega en bloque todo el entorno de Kilian Mbappé como también se niega que él haya impuesto que su hermano Izan Mbappé llegue al Real Madrid en su llegada este verano de julio de 2023 es una opción que ha puesto en la mesa la dirección deportiva del Real Madrid para que el clan Mbappé salga de París entero en bloque Mbappé ha rechazado seis ofertas de renovación una de ellas con una prima de fidelidad de 250 millones de euros netos y la última un farol a la grande de mil millones de euros en cinco temporadas en el clan Qatar que incluye PSG y Manchester United porque el Manchester United el año que viene va a ser dueño el hermano del Emilio de Qatar evidentemente ¿qué ocurre? que aparte Mentes Millonarias ha comentado algo de un tema de un sponsor que es Qatar Energy y el Madrid no niega esa información no la afirma pero no la niega a lo mejor en el estadio vemos a Qatar Energy por algún lado porque hay muchos sponsors el contrato de Mbappé ya lo he contado muchas veces 60 millones de euros brutos 65-35 los derechos de imagen 60 millones brutos más comisiones y primas como en todos los jugadores del mundo y el precio de la operación se va a los 200 millones de euros más 30 millones en variable ese es el coste del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el club lo quiere hacer oficial lo antes posible y el PSG también ¿qué es lo que pasa y por qué no se ha hecho antes el fichaje? a Mbappé le deben dinero y el clan Mbappé quiere tenerlo todo ya controlado para dar el paso el paso si acaso público aunque esto va a ser así el PSG va a comunicar primero la llegada de un acuerdo para la salida de Kylian Mbappé me imagino que dirán al Real Madrid pero no lo sé porque esta gente no te puede fiar nada el otro día se pegan una hora para que Lucas Hernández llegue firma un contrato se fe y si se parís y a tomar por culo el otro día con Luis Enrique tres horas pues poniéndolo en un avión que era una mentira lo dijo Andrés Martínez por cierto un saludo en ese vídeo Andrés Martínez lo confirmó hubo registros en el domicilio de Nacer Al-Kleife no había ese tema del avión eso fue una mentira otra mentira de París y gorda ¿vale? y como esto es un triple lo que os voy a decir yo os lo he dicho viene viene y está hecho y esta operación no se ha hecho en una semana ni en dos esto lleva hablado ya desde el año pasado es más el contrato de Kylian Mbappé es el mismo que tenía el año pasado el mismo absolutamente el mismo jamás hubo derecho de imagen de un 90-10 o de un 100-0 como decían muchos periodistas jamás Mbappé impuso nada en el PSG él quería ser feliz cuando al fútbol que es lo que quiere y él quiere ser más grande ayer en la entrevista que Mbappé dice lo que dice da un apoyo evidentemente directo a Vini por el tema del racismo y además comenta que él quiere ser que ya ha hecho historia pero que él quiere más y a Rafa Kimi le desea lo mejor en su futuro como profesional es su amigo le deseo lo mejor a Rafa pero bueno si tú vas a seguir con él aparte hay un jugador español que alguno ya sabe quién es de la plantilla del PSG que ya le ha comunicado a su entorno cercano que ya Mbappé le ha dicho o guau al PSG esto no es nuevo esto es de antes pero las cosas se van confirmando como van pasando los días porque la información sale después de que ocurra yo si no me entero de Olarda Guler no lo puedo contar aquí porque yo no os cuento una mentira pero en este humilde canal y en esta gran comunidad Coyotito ha dicho Mbappé Bellingham y Davis 3 Bellingham está aquí que por cierto Bellingham no se ha lesionado Bellingham fue que tuvo un golpe de calor y porque bueno una molestia por tema físico porque Pintu es lo que es un asesino del físico nuestro Antonio Pintus Mbappé está hecho vale y a Mbappé lo que falta de Mbappé para que se haga oficial es que Qatar le pague los 76 millones de euros que le debe después de haber acordado 60 de la prima para cobrarlo como os comenté ese día el 22 de junio os conté en un vídeo a la una y pico de la mañana ahora española os de un vídeo en el cual os dije el acuerdo que viene a alcanzar PSG y Mbappé acuerdo 90 millones de primas de fidelidad no 160 vale 60 paga el PSG y 30 el Real Madrid de forma prorrateada que aunque algún periodista como Miguel Serrano diga que eso es la mayor cosa patética que se ha dicho yo le digo que si tiene alguna queja que llame a Florentino llama a Florentino llama a la Junta Directiva y que te expliquen cuando es el comunicado de Mbappé mira y esto ¿por qué lo hacéis así? porque Florentino es el mejor gestor de la historia del Real Madrid y eso no lo va a dudar nadie por tanto lo que pasa es que cuando la información la dice un tío de Cali que no es nadie que alguno llama estafador esquizofrénico drogadicto todas las cosas que yo cuando yo entro en un chat y la gente conmigo cuando yo llevo a gente a un chat mando un ride y la gente en vez de agradecerlo se ríe de mí yo digo ¿por qué? pues porque claro no se creen lo que digo os dije el viernes Hailey Russell chica del femenino importante que fue Brun la danesa Rudy y el chacho las cuatro aquí y ahora falta Campaxo que en teoría antes del viernes es oficial luego vendrán las renovaciones de Rodrigo Militao y Vinicius y lo de Mbappé diréis ¿y por qué no se hace el comunicado de Mbappé todavía? el comunicado de Mbappé se va a hacer oficial en el momento que Faisa dé el ok el ok de Faisa ¿cuándo es? cuando la clan Mbappé tenga el dinero que se le debe los 60 millones de euros que paga el PSG y los 16 que se le debe el salario pendiente y hay jugadores del PSG que esto también lo puedo decir que no han cobrado íntegro su año aún jugadores importantes del PSG que no han cobrado aún la totalidad de su sueldo jugadores como Sergio Ramos o Javier Ruiz o Neymar además de Mbappé que yo sepa el PSG no le sobra tanto el dinero y la tal donde está la gente porque no pagan porque no pagan porque no lo entiendo cuando quiere hacer el comunicado oficial el Real Madrid en el momento que Faisa firme hay un preacuerdo alcanzado con Faisa Lamari y Florentino Pérez y no con Mbappé pero Faisa Lamari es la dueña de los derechos de Mbappé evidentemente su madre quien mejor que una madre para mirar por el interés de su hijo que algunos dicen que no es vinculante a mí me dicen que sí entonces yo os cuento la verdad mi verdad es que sí es vinculante si Mbappé hubiera renovado aparte de que las puertas se le cierran del Madrid para toda la vida 500 millones de euros para el Madrid yo no lo he dicho pero es lo que me cuentan yo lo digo y me lo cuenta gente que ha fallado una vez en 8 años la prensa bueno pues si la prensa dice que no hay nada porque no está firmado evidentemente es cierto no está firmado y oficializado de acuerdo pero esta operación no se hace jamás en dos días y eso será oficial si todo va como debe de ser y Qatar ha emitido la transferencia pues llegaría el viernes el Madrid quiere hacer el comunicado oficial lo antes posible hoy en el Bernabéu ha habido buen ambiente hay ya varios compañeros que ya han comentado de que esto pinta bien ayer os comenté en exclusiva porque nadie le había comentado el farol del PSG mil millones de euros por cinco temporadas Mbappé rechazó ese contrato en el mismo día y ya no Mbappé los abogados y entre ellas de firme Hayden que es la persona que más hincapié está haciéndole al clan Mbappé diciéndole que el Madrid le proyecta las ganancias del dinero que deja de ganar ahora ahora Mbappé deja de ganar 100 millones de euros por firmar por el Real Madrid con el contrato de las condiciones que os he expuesto previamente que por si alguno no lo ha escuchado se lo vuelvo a repetir derecho de imagen 65-35 65 para el jugador 35 para el club para el Madrid 60 millones de euros brutos 6 temporadas hasta 2029 y el precio son 200 millones de euros en un pago más 30 en variables muy fáciles de adquirirse ¿cuándo quiere hacer el Real Madrid la presentación oficial? en la última semana de julio sé que François ha dicho el 22 de julio y lo mismo falla por dos días la idea de Florentino Pérez es hacerla en el Santiago Bernabéu pero como ya sabéis el Bernabéu está en obra entonces quieren intentar estirar de una manera que Mbappé viaje a la gira el jugador ya se está entrenando individualmente a las afueras de Francia algo curioso ¿verdad? algo curioso porque evidentemente la afición del PSG no lo quiere más allí ni aunque renueve quieren intentar a toda costa que Mbappé no vaya el 17 de julio a entrenar que es cuando se reincorporaría el jugador quieren intentar que no vaya tanto el Real Madrid que ya ha puesto el Madrid lo que tiene en la mesa en cuanto nos digáis el acuerdo de pago se ejecuta ya sale la operación en el TMS y se acabó el tema el PSG ya tira la toalla o sea Qatar tira la toalla bien que ya si Mbappé rechaza eso pues se acabó gente rechaza 250 millones de euros por primera fidelidad una de las renovaciones que ha rechazado Mbappé es cobrar 500 millones de euros en tres años otra renovación que ha dicho que no Mbappé es a salir con un precio cerrado de 180 millones de euros el año que viene lo ha rechazado puede más el amor y la vinculación al Real Madrid mental psíquica soñadora y profesional del jugador más que el dinero alguno me dirá en los comentarios que hay que ver hay que ver un jugador una rata en el Madrid a ver quien de ustedes rechaza 200 millones de euros por año neimpios netos para ti para tus huevos para tus cojones quien lo rechaza yo no podría porque eso no te lo da el Madrid mil millones de euros limpios no te lo da el Madrid en cinco años te puede dar 500 400 y pico los derechos de imagen los títulos pero la gloria que te da el Madrid no te la da nadie porque este equipo que tenemos ahí tenemos la Champions y las Ligas el club más grande de la historia gana la guerra a un país estado Florentino Pérez lo ha vuelto a hacer ¿cuándo será oficial? en el momento que Faisal Amari del ok y hayan recibido el dinero para desvincularse de todo con Qatar el clan Mbappé y os hablo de Izan Mbappé no está del todo claro que Izan Mbappé no venga al Real Madrid de una manera o de otra evidentemente en las categorías inferiores no está descartado para nada para absolutamente nada porque Solari y Faisal Amari han estado reunidos hace unos días en Pozuelo de Alarcón ¿para qué? para hablar del clima de la sequía de las elecciones generales del tiempo del debate de electoral de las lamas del césped de los conciertos Taylor Swift pues no ahora no lo sé y como no lo sé no os voy a dar fecha pero si os digo que está ahí dentro que no es una cosa una imposición de Kylian Mbappé no para nada ni que Arraz Hakimi vaya al Madrid porque Mbappé sabe que Arraz no puede jugar en el Real Madrid hasta que por lo menos se demuestre que el chaval es inocente con lo que le pasó ¿vale? esta cabellera que tengo estos pelos ya os prometí que me iba a rapar espero el viernes raparme espero el viernes viernes 14 aunque diréis la gente es que el viernes es el día de Francia pues es verdad es verdad y a lo mejor el Madrid no lo hace el viernes ni lo hace el sábado porque el día nacional de Francia Mbappé se va al Real Madrid y por mucha gente que quiera Mbappé en el Madrid yo creo que a más de uno le da algo opinión pero que el PSG el Emir de Qatar nacerá al que la hizo todo el mundo se acabó esto dinero y a reforzar el equipo se rumorea que Harry Kane o Blaovic sería uno de los dos uno de los dos llegaría de nuevo al PSG otro jugador que puede llegar y está cerca es Joao Félix y el otro es Bernardo Silva por Dembélé hay una propuesta en la mesa pero Dembélé no quiere ir al PSG y en definitiva la última semana de julio se presenta Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid y es lo que he previsto en las oficinas la intención del club es que Mbappé esté en el 29 de julio en ese Madrid-Barcelona para poder jugar unos minutos y así es la cosa nombro a Diego Mengual por supuesto porque ha puesto una información hoy de que la presentación pudiera ser la Cibela a mí me extraña pero esto no se descarta en la cúpula del club por lo que dicen no sé si habrá sido euforia no sé pero el año pasado cuando Mbappé iba a venir se iba a hacer la presentación en la plaza de Colón con grandes personalidades francesas y por cierto estoy esperando un toque tengo dos contactos muy fuertes tengo uno que me va a informar el hotel donde se va a alojar Mbappé antes de que sea presentado como jugador de Real Madrid sé en el hotel que se va a alojar lo sé os lo aseguro y es un hotel muy lujoso de Madrid no es ni la sierra ni la torre eso por un lado por otro tengo un contacto que trabaja en Adidas y en el momento que se manden a hacer las camisetas de Mbappé yo me voy a enterar y os lo voy a comentar a vosotros eso no pasa de momento pero va a pasar como el año pasado pasó y no se vendieron porque al final fracasó esta información yo ya os digo dije el 7 de julio la fecha es tal cual yo os digo esta noticia a mí se me cae si Mbappé renueva cosa que ya ha rechazado Mbappé seis veces y a cada cual locura económica imaginarse ahora dicen que a lo mejor le ponen algo al hermano para que venga y el hermano es que no se siente cómodo en París no es feliz y Kilian mira por su hermano muchísimo y es muy importante para él y imaginéis lo que es que vaya Faisal Amar y vea a su hijo chico al Die Stéphane que Kilian vaya a ver a su hermano ustedes viste ayer a de gente que movió el programa de la entrevista de Mbappé para decirle lo que dijo que no dijo nada y hubo más de dos millones de visitas para no decir nada un tío que no está en el Real Madrid lo que crea porque dentro del odio la gente quiere saber por dónde puede atacar las personas por dentro de la ilusión la gente se ilusiona con este jugador yo ya os digo ejemplos muchos obviedades muchísimas datos pocos se habla de Mbappé y esto revienta se habla de cualquier otra persona y bien pero no es lo mismo para terminar este vídeo os voy a decir una cosa a mí por mi cartera me interesaría que esto se alargara hasta el 30 de agosto por desgracia no va a ser así este culebrón se queda cerrado antes del Madrid Barcelona y Mbappé va a viajar a la gira del Real Madrid en cuanto sea presentado en la capital de Madrid Florentino quiere que sea en el Bernabéu pero según informan operarios de la zona dicen que es imposible veremos a ver qué pasa si pasan los días con el comunicado ya hecho ya la gente está tranquila pero evidentemente para una presentación como la de Kylian Mbappé tienes que avisar con varios días de antelación eso no lo puedes denunciar de un día para otro y lo que mueve eso yo me voy a decir una locura yo creo que el primer día de la camiseta de Mbappé un millón de camisetas se venden fácil un millón de camisetas un millón son 195 millones de camisetas millones de euros 195 millones de euros vendiendo un millón de camisetas con el parche de la Champions o de la Liga o sea la camiseta entera va a perder dinero en Mbappé yo lo dudo yo lo dudo ahora lo que no dudo es de tu gran like de tu suscripción a este canal te gusta la membresía y quieres aportar al canal te puedes unir por un precio ínfimo el más bajo de esta red social de YouTube por supuesto si estás en Twitch y quieres darme una suscripción por estas informaciones que te traigo no te quepa la menor duda que serán bien recibidas y apoyaréis a este humilde chico que le da voz a todo el mundo y repito a todo el mundo insistiendo en una cosa que no falte en el respeto de las personas así que nada yo lo voy a dejar lo han hecho un minuto menos estas son las ideas del Real Madrid esta es la idea del clan Mbappé y lo que hay de Qatar ahora mismo y os dejo una pullita ¿vale? Mbappé el año que es pasado no vino porque creedme ninguno de vosotros con todo lo que ha vivido Mbappé y su familia hubiera podido venir ni olvidaros de la frase de puta Madrid porque ya os digo yo y os garantizo de que Mbappé ahí ya sabía que esa no era su casa así que nada dad like suscribíos al canal si también os lo estáis os quiero un minuto menos y nos vemos pronto en Madrid gente al lío Mbappé